¿Tú, desde tu cargo? Mira, yo, de que existe un exceso de fuerza en el tema de Teresa Caracel, si existió, o sea, es un tema tal cual. En otro tema creo que, más bien aquí, si es un organismo encargado, que en verdad está para eso, ya se pronunció, hizo lo que tuvo que hacer por este tema, que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues yo más bien aquí veo que es más línea política, más bien creo que esto es un tema político, porque en las administraciones pasadas se han hecho juicios políticos en los cuales hemos visto que observaciones por mil millones de pesos, violaciones a los derechos humanos, el tema de un compa que lo balasearon y que se hizo la denuncia, ha habido tantas, tantas, tantas observaciones, tanto que hacerles a las administraciones pasadas y no pasó el juicio político, o sea, aquí luego vemos que un tema que es administrativo, que es de servidor público, lo está manejando de otra forma, cuando acá se hizo mucho más daño al área pública, en muchas cosas se violentaron todos los derechos, y por qué no se le tocó ni con el pétalo de una rosa a la administración pasada. ¿Cuál sería tu llamado entonces a los involucrados en este tema, insisto, desde tu parte como Comisión de Derechos Humanos? Pues mira, con mi parte yo creo que lo que se debe de hacer así es dejar el tema político, un tema, para mí así luego se ve que le quieren contagiar al presidente, porque son su misma bancada lo que les están haciendo, esa exigencia, pero a mí creo que es ahí otro tema más que político, más que el tema de Teresa García, a lo mejor Teresa es simplemente un vínculo o un motivo, pero si te empiezas a analizar todas las cuestiones que han sido pasadas, todos los juicios políticos que se han desechado, pues te das cuenta que aquí es un tema meramente político, hay otras que tienen más material para enjuiciarlos, y pues tal parece que no se les toca. Digo, lo vimos con el juicio político en contra de Pineda, lo vemos con el de Gallardo, que Rubén Guajardo dijo, pues no, es que todavía no se puede porque lo están investigando. Exactamente, mira, ves que a una persona que debió tanto dinero, que hubo observaciones que el municipio de la capital, ante la federación, ante la Auditoría Superior de la Federación, presentó las pruebas y aquí no se le ha dado ese seguimiento tal cual, más bien parece aquí que la investidura la están utilizando para otra cosa. Y sobre todo los tiempos, porque vemos que ahí hay involucrados que incluso quieren la participación, el del 2021, y esta sería una manera de frenar a nada. Pues sí, obviamente no es un tema político, que obviamente utilizando el tema de Carrizales para poder... ¿Vas a hacer algún llamado, algún exhorto a las comisiones en cargada? Pues a mis compañeros, mira, porque creo que es un tema ya muy desgastado, uno creo que trabaje como debe ser, ¿no?, con honestidad y ya se dejen de dejar este... o dar paso a que se nos siga viendo como corruptos, que nomás utilizamos el cable para ciertas cuestiones y no para las cuestiones sociales que en verdad necesitan la capital. ¡Gracias! ¡Gracias!